Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a una nueva review Y hoy vamos a hacer la review De mi jugador favorito De Wissam Benjeder Tots Está a precio de descarte, está a 160.000 monedas Y es fichaje si o si necesario En vuestro club 5 de pierna mala, 4 de filigranas 176 partidos, 130 goles 62 asistencias y eso que mucho de ellos Salía de revulsivo, porque me planteaste La premier y tuve que buscar como meter a Benjeder Hice, uy perdón Hice hasta un, digamos Iconos para poder meterle Y nada, la carta es brutal chicos Le llevamos con Hawk, por bueno Por llevarle con algo Ritmo, 99, realmente Brutal, en tiro Se pone en 99 En todo lo importante Pases, es un muy buen pasador En regates es Brutal La fuerza es quizás lo único que le falla Pero tampoco se nota mucho y el salto es Terrible, pega unos brincos y mete unos goles de cabeza Terribles Para mí es el delantero más completo Lo que he probado en muchísimos Fifas Para mí Benjeder Ha sido el mejor jugador Sin lugar a dudas que he tenido en mi equipo Y es por eso realmente por lo que le quiero hacer la review Porque he disfrutado con él Muchísimo He sido muy feliz jugando con este Benjeder Y realmente era eso lo que yo quería Que vieseis vosotros Como juega Es un delantero rápido Es un delantero Que crea huecos Que es regateador Que la pega genial Que tiene 5 de pierna mala Y eso a día de hoy Es que es Una auténtica barbaridad Así que estoy Completamente Enamorado De este Benjeder Vamos a intentar Enseñarle lo máximo posible Que es mi objetivo Porque os lo juro yo Para mí Es uno de esos jugadores Que tenéis que probar Si o si Es uno de esos jugadores Que si este año Acabas sin probarle Estás cometiendo un atropello Así te lo digo la verdad Entonces pues bueno Es lo que yo quería Era una de las cosas Que tenía pensadas Y era una de las cosas principales Por las que yo Quería hacer esto Porque Benjeder Es el jugador Con el que más tiempo he estado Y nada Es una de las cosas Así Que a mí más ilusión Me hacía Otra cosa es que yo Me hago un buen partido Con él Ahí está El primero de Benjeder Y a correr Es súper ágil Tío Es que es para mí Para mí Mejor incluso Que Que ¿Cómo se llama? Que se me acaba de olvidar Que Heung-Min Sun Inclusive Son muy Son unos delanteros Muy muy parecidos Pero Benjeder A la hora De cara a puerta Es muy ágil Regatea Muy bien Guau Que mal Le he pegado Pero bueno Habíamos jugado bien El balón por dentro Le pego muy mal Pero Lo que cuenta es Bueno Wijnaldum Como siempre Que le tengo que hacer Otra review Porque es que Para que le probéis Porque realmente Es buenísimo Wijnaldum Que paradón Me acabo de hacer Como veis Benjeder Se cuela en los huecos Y como muy pequeñito Es muy fácil Meterse con él Mano Wijnaldum Al paro Me cago en la puta Tengo más suerte Eso falta, ¿no? Y yo Bien Ah, qué pena Ha hecho el amaguillo De ese de proteger Balón Y ya Hemos perdido La posición buena Qué pena Ah, por favor Bien Y se me escapó Se me escapó Y el controló Un poquito Y ya Encima Qué bien Abajo Joe Tío Me está Vamos Le tengo en el equipo todavía No le quiero cambiar Porque me gusta mucho Robertson Es el tío Que Ah, vaya Vaya Corte de Fabiño Y yo Mamá Vamos Hay que salir de aquí ya Que nos están Destrozando Robertson También le haremos una review Y es un lateral Que no me ha convencido mucho La verdad A ver Es un buen lateral Pero no es de mis favoritos O sea Creía que iba a ser bastante mejor Realmente me ha decepcionado Un poco Va En el box to box Terrible jugador Ahí estoy Y te cuento Uf Es que es muy bueno Tío Es que es súper rápido Súper ágil Vamos Vamos a la caseta Uf Que poquito me ha faltado Ahí está Walker 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 También Fíjate Joder Que mal Cosa Al principio No era de los que más me convencía Porque no le vi Para lo que costaba Como un lateral Super top Pero ¡Vaya porra! ¡Vaya porrón! Uy, qué pena, tío No me ha dado tiempo a hacer el segundo regadillo Y me lo he copiado Bien, Robertson Ahora sí Me he dormido Me estoy durmiendo mucho Qué bonito Casi Ahí está Es que venía También Es como un perro de presa arriba Para la presión Y si mis jugadores no se salen Disparados También molaría Un buen perro de presa Para aguantarle bien Y más Es que está a precio de descarte Es que no tiene ningún tipo de sentido Ah, güey Naldo un tío Otro que está Yo creo que está a precio de descarte Y es Es que si le das Le das un par de metros A Benjeler Y ya no le coges, tío Es brutal Es que es Es verdad que A lo mejor estoy fallando más De lo normal Bueno, neto Porque estoy intentando jugar Todas con él Para que le veáis más Pero Es que los partidos normales Cuando apareces Como, Dios mío Qué bueno es, tío Por favor Guárdate la poronga, señor Para mí Vale, bien Ahora Ahí está Es que Son muy buenos Es que es muy rápido Son muy rápidos Para armar la contra, tío El balón que le metí a la espalda Se pone a correr Y es que no le paras Es casi imposible, tío Joder, macho Puto vibra, tío Que pesado El correrá no tampoco es nada malo Bueno, Banjik Ni te cuento Banjik posiblemente será Bueno Wijnaldum, hermano Madre mía Qué partido está haciendo Wijnaldum Y luego el día que le haga la review Jugará peor Pero vamos Los que veis estos vídeos Está haciendo un partido terrible Es muy bueno, tío Wijnaldum es buenísimo O sea Para mí Wijnaldum es Es que es de los mejores jugadores Que he probado Sin lugar a dudas Pero este año Para mí Wijnaldum Está siendo la clave La clave La clave La clave Me está encantando, tío Y estos vídeos Pues nada Los tendremos hasta agosto Para que, bueno Pues podáis probar en septiembre Algún jugador Antes del año pasado Antes del año que viene Porque sé que muchos Pues lo que queréis ahora Es probar jugadores Hacer los equipos Ahí va Qué control Qué ha pasado Obviamente yo no quería hacer eso Pero Pua Campbell, niño Qué brutal Uy, Ben Yeder Uy, Ben Yeder Qué pillo Nada Campbell Nada, tío Es brutal Ahí es donde más pierde Ben Yeder En las disputas En plan Que son con cuerpeo O que son al balón Ahí es donde Más problemas Te puede dar Si quieres para eso Si lo quieres para eso Es complicado Porque no es un tío fuerte Bola, chaval Ahí está Qué bonito Se asocia muy bien Porque se mueve muy bien Entonces la manera En la que se asocia Me gusta muchísimo No, iba por fuera, tío Me iba, tío Por favor Buf Cómo ha salido No ha salido Como un misil, eh Bien Ah, la porrita, no Joder Ahora Ay, por favor Ben Yeder Ay, Ben Yeder Qué jugadita Es muy bueno, tío Uf Se lo comió Vinaldum Se lo echaron encima Pero Ese es bueno Uf Redixen La chilena Uf Nada, 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 nada Vamos a intentar meter otro Hay que buscar otra jugada rápida, tío Con este equipo hay que buscar Jugadas rápidas todo el rato Ahí está Es que cada jugada rápida Ahora que le pillamos a la espalda Eso es Cada jugada rápida Es nuestra Además Ahí el portero La ha sacado Le hemos aguantado muy bien Al momento en el que la empieza a echar para atrás Que es cuando el portero más falla Le pegamos por abajo Y listo Wow No, métenselo por fuera Y se va Si corre más que el Vamos, que cualquiera de ellos No hay una caseta Uf 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 La porra Ay, por favor Es que es muy bueno Es muy bueno, tío Más si le buscas A ver Si le buscas realmente Es más complicado hacer cosas Porque Como buscas hacer todo con él Hay más probabilidades de que falle Buena, neto, tío Neto me está gustando Vamos ¿Se va? No, no se va Que ya tiene la afuera suya Pero Esa es peligrosa Vibrando la peina Así que No hay peligro Estaba con todo el mundo arriba, ¿no? No, no iba Madre mía, tío Juego a veces Hace unas cosas más raras Por Dios Va Fuera Vámonos Ah, no me ha salido Quería hacer el otro regate Pero no le he terminado bien Que es el que se da la vuelta por detrás Fallo mío también, ¿eh? Buah Ahí va a tener que pasar el segundo, amigo Se la ha fumado Y no Ahí está Ben Yedder A correr Terrible ¡Uy! Ahí está El rebotillo Le habían hecho falta a Ben Yedder Pero vamos Como veis Los desmarques que tira son brutales Es que Los movimientos que hace son de De genio, tío De delantero Brutalmente bueno Y eso Es que es una barbaridad A mí me encanta Ya me ven los delanteros Que hacen esos regates Son los que más me gustan Regates, perdón Esos movimientos Otra vez que se va Párale tú Dile tú Alguien que se venga a pararle ¿Y el coreano? ¡Uy! Vaya pareja Coreano y francés Vaya dos Pues nada chicos Por 160.000 monedas Que es su precio de descarta Ahora mismo Este jugador Es un auténtico regalo Y podréis tener Uno de los mejores Delanteros del juego Si no el mejor Top 5 delanteros del juego Sin lugar a dudas Este Benjeder Es brutalmente bueno Así que vamos Si de verdad Tenéis la posibilidad De hacerlo Por favor Probadle y me contáis Nos vemos chicos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!